Gente muy buenas a todos, espero que tengan un muy buen domingo. Bueno, como sabes, todos los domingos aquí tenemos este rinconcito donde hablamos de manga, recomendaciones, alguno que otro título y bueno, también vemos los próximos lanzamientos. Y bueno, en este video te voy a mostrar también los nuevos precios que empezaron a reagir a partir del viernes que pasó por parte de Editorial Ibrea. Así que bueno, ya con esto gente, arranquemos. Bueno gente, antes de comenzar a recomendarte algunas cosas que tengo por ahí planeado mostrarte, vamos con los precios en los mangas. Te comento que el viernes que pasó, o sea, antes de ayer, Ibrea mandó un mail a la tarde a las comiquerías para que implementen este nuevo aumento. Por lo general siempre sabríamos tener una semana o dos semanas con una fecha, digamos, aquí a un tiempo más adelante para poder, digamos, comprar algunos títulos. Pero esta vez fue el viernes, llegó el mail y automáticamente en ese momento empezaron todas las comiquerías a cambiar estos nuevos precios que te los voy a pasar a mostrar ahora, miren. Como pueden ver en la pantalla está el tankon sin sobrecubierta que estaba en 4.500 y pasa a salir ahora 5.000 pesos. Vamos con el tankon con sobrecubierta que estaba saliendo 5.000 pesos, se va a 5.500. Bueno, Blue Locks, Insomani y en este caso la Promises Neverland. Y pasamos al formato B6 que es el formato B6 clásico que estaba en 5 y también al igual que el tankon se va a 5.500. Después pasamos a este formato B6, digamos que me imagino que será por título el precio, que estaba saliendo 5.900 se va a 6.500. Después tenemos el formato B6 también con 250 páginas como es el caso de Chojin X y también de Vanitas Nockarte que estaba saliendo 6.300 y pasa a salir 6.900 pesos. Luego tenemos el formato B6 también de 350 páginas como en el caso de Homunculus, Slam Dunk y Zuckerro que estaba saliendo 8.800 y pasa a salir 10.000 pesitos gente. Y vamos también al formato B6 de 450 páginas como en el caso de Gans, la edición deluxe, Vistar y Comisan que también estaban saliendo 8.800 y se van a 10.900 pesos. Y tenemos por último el formato B6 también de 600 páginas que estaba saliendo 6.800, bueno como en el caso de Tengon King Knight y Bleach y pasa a salir 14.000 pesos. Ahora vamos al formato A5, en el caso este de 200 páginas como es Made in Avis y Cherry Magic que estaba saliendo 6.800 y pasa a salir 7.500 pesos. Después pasamos a este gente que es la saga color de Dragon Ball que son las 6 sagas y cada uno tiene una cantidad de volúmenes, todo a color, formato cómic. Estaba saliendo digamos 9.500 y pasa a salir 18.000 pesos gente. El doble, mamadera gente. De 220 páginas a 250 páginas. Bueno, pasamos al otro formato A5 que es el Cancer Man, en este caso como por ejemplo Sainsella, Yu Yu Hakusho y Gam Last Order que estaban saliendo 10.500 y ahora van a pasar a salir 12.500 pesos. El siguiente también obviamente es el formato A5 pero en este caso de Naoki Urasawa, 20th Century Boys y Monster que estaban saliendo 12.500 pasan a salir 15.000 pesos. Y por último gente, tirando la casa por la ventana, llegamos a esta edición fuerte fuerte que es solo leveling que estaba en 14 y se va el diablo, nos vemos en 20k gente. Así que bueno, estos son hasta ahora los precios un poco de lo que está manejando ahora Ibrea. Y estos fueron gente los aumentos que la verdad que a mí algunos títulos me sorprendieron. Bueno, los formatos digamos tan con o sin sobrecubierta digamos están en diferencia digamos de 500 pesos algunos. Pero lo que también me sorprendió bastante es que los formatos tan con sobrecubierta salen casi lo mismo que los formatos B6 con sobrecubierta normales porque después entramos en la cantidad de páginas. Y bueno, también algunos títulos digamos que me imagino que el precio debe ser por la nueva licencia como por ejemplo Chojin X, Blood on the Track que tiene su precio totalmente diferente. Y bueno, también la cantidad de hojas creo que eso influye bastante. Pero bueno, y también en los formatos A5 también se nota bastante el aumento. Uno que me sorprendió bastante fue gente el de Dragon Ball Full Color que estaba en 9 y pico y se fue casi al doble 18 más. Pero la verdad que me sorprendió bastante. Y bueno, sin ni hablar de lo que es solo level. Pero bueno gente, ahora sí vamos a comenzar con las recomendaciones de la semana en lo que refiere a manga. Muy buenas a todos, ¿cómo están? Y sí quiero mostrarles un poco de lo que se ha estado publicando últimamente en cuanto a Biel y Yoyo en nuestro país para darle un poco de recomendaciones y mi punto de vista personal con respecto a cada obra. Teniendo en cuenta que soy una persona que consume muchísimo de estos géneros y lo hago a través de diversas plataformas ya que lamentablemente no hay muchas editoriales que traigan mucho de material shoyo, biel, no sé por cuáles serían los motivos como por darte un ejemplo dos series que están siendo muy populares, dos mangas que están rompiendo la de Japón como en el caso de Yubisaki Torrenren o Yamada-kun que estaría bueno que alguna editorial la traiga en un futuro. Pero volviendo al tema de los mangas que sí se han publicado ahora vamos a hablar un poquito de ellos para ver de qué se tratan y si están buenos. Voy a comenzar hablando de los yoyo, en este caso Gokinjo Monogotari publicado por Editorial Ibrea en un formato excelente, muy buena calidad pero esta vez nos vamos a centrar más que todo también en la historia. Esta, obviamente si sos un consumidor de yoyo, Aiyazawa es infaltable en tu lista de mangas pero voy a ser sinceras con respecto a Gokinjo Monogotari de todas las historias de Aiyazawa es la que menos me gusta. Me gusta, pero es la que menos me gusta. Tiene la estética de Aiyazawa, por supuesto que es lo mejor que tiene siempre es el estilo de dibujo de Aiyazawa. Obviamente es un poco más clásico porque esta es una historia bastante vieja de la autora es una precuela de Paradikis está muy buena, la historia me parece normal, normalita y obviamente también es, como lo puedo decir, es un manga viejo que representa el tiempo que fue plasmado en su historia hoy en día leerlo en la actualidad por supuesto va a haber disonancias porque los tiempos cambian hay yoyos que se quedan en el tiempo y son excelentes no importa cuánto tiempo después lo leas pero me pasa que con este manga siento que, no sé no siento afinidad pero obviamente, vuelvo a repetir se trata de mi opinión personal se trata de mí, no significa que la obra sea mala en lo absoluto pero sí, de todas las obras de Aiyazawa es la que menos me gusta pero es súper interesante leer más si sos seguidora de la autora si te la recomiendo si te gusta mucho, pero mucho el yoyo, sí si estás incursionando en el estilo sí, te lo puedo recomendar pero hay obras mucho mejores en algún momento, en un futuro voy a hacer un video acerca de buenas obras yoyo seguimos con los yoyo, en este caso de Distrito Manga más allá del amor ¿qué les puedo decir este manga? tiene muy buena calidad sí, está muy buena la publicación este manga yoyo sí me gustó mucho es más, siento que estas obras yoyo son las que más me gustan realmente el dibujo es muy lindo está muy bueno el diseño del dibujo y la historia está genial obviamente tiene cosas que son que uno dice, no, ¿cómo puede ser? pero estamos hablando de un yoyo, ficción y queda muy bien nos presenta a dos personajes, por supuesto que obviamente se van a enamorar porque estamos hablando de un yoyo pero nos muestra, obviamente, el chico el típico yankee japonés con la típica estudiante modelo sí, es algo bastante común en los mangas yoyo pero esta historia se lleva de una manera muy particular y me gusta como el autor o la autora va narrando toda la historia es muy atrapante y está bueno yo este manga lo sigo creo que estoy leyendo hasta el tomo 4 creo que lo leí no Distrito Manga, sí o sea, lo voy leyendo desde otras plataformas también porque soy ansiosa, sí cuando llego a un punto que no está el tomo quiero saber qué pasa entonces lo busco en páginas no me aguanto la curiosidad y después lo sigo comprando el manga, por supuesto este manga sí te lo recomiendo si te gusta mucho yoyo te va a encantar tiene todas las cosas que un yoyo no le puede faltar romance de sobra no es lenta la historia sobre todo, no es lenta la historia los personajes se llevan muy bien rápido y se enamoran muy rápido y después vemos el flujo de esa historia así que sí, te la súper recomiendo ahora les voy a mostrar un poco de los últimos Biel en este caso Stray Bullet Baby pero no fue una de las últimas publicaciones pero sí fue una de las últimas cosas que he leído publicado por Editorial Ibrea obviamente siempre excelente calidad bien, esta obra Biel sí me gustó pero como ávida consumidora de Biel y ya hoy siento que es una historia más del montón sí, o sea, es imposible que no te gusten las historias ya hoy o sea que sí me gustó pero no le sentí nada especial y lo digo no porque sea una mala historia sino porque consumo tanto de este género que obviamente sorprenderme no es tan sencillo últimamente obviamente esta historia me gustó pero esta es otra cosa que quiero detallar el estilo está bueno me encantan los personajes pero siento que el dibujo es muy sencillo ya después incluso tirando a mucho blanco a poca sombra igual no es tan importante pero siento que por ahí no sé es como que pienso pero sí me sigue gustando igual o sea, no es algo que me cree interferencia para leer la obra pero bueno la historia es como bien les dije recién está buena es una historia de amor obviamente es un miel pero siento que sí otra, una más del montón si te la recomiendo y comprala teniendo en cuenta que no es nada especial quizás te guste mucho pero dentro del género BL y ya hoy hay muy buenas sobras así que más adelante si están interesados puedo hacer un video recomendando muy buenos BL obviamente romance hay de sobra y por eso es que amamos el BL y después tenemos la última adquisición ya hoy de OBL de Ibrea por supuesto Cherry Magic en este caso estamos hablando de un BL tipo comedia está genial gente está genial la calidad está muy buena si querés saber un poco del formato la calidad que te dejó el video de la novedad Cherry Magic es una obra que está repegando si, si querés ver un poco y reírte un poco con el anime está en la plataforma de Crouchy Roll y ya van por el capítulo 3 si, yo con el anime me maté de risa me sentía re incómoda por el personaje principal ya que como ven el título dice 30 años de virginidad te convierte en mago y es porque el personaje principal al llegar a los 30 años sin haber tenido nunca contacto con ninguna persona de manera íntima desarrolló la habilidad de a cada vez que tiene contacto con la persona poder escuchar los pensamientos e incluso a veces hasta los ve a los pensamientos de la persona que está tocando esta situación lleva a que su compañero de trabajo la persona más admirada por todos más respetable darse cuenta que lo desea a través de tocarle y ver sus pensamientos y esto son crea situaciones tan incómodas para el personaje principal que es súper gracioso con el anime me encantó me reí un montón pero pero siento que el anime tiene muchos bajones de calidad de pronto de pronto vemos que por ejemplo cuando una secuencia importante donde hay un pensamiento en particular el dibujo está bueno está definido y la calidad está pasable pero luego vemos situaciones donde el anime bajones de calidad impresionantes donde me da esta vergüenza ajena pero bueno es típico muchas veces de muchas series igual no quita que es súper entretenido verlo en el anime también este manga sí te lo recomiendo te lo recomiendo si quieres reírte un rato y quieres ver ya hoy cumple con todo es gracioso es romántico y vemos vemos bastantes cosas hilarantes así te lo recomiendo bastante bueno siento que no te conté un poco de qué se trataba Strabble's Baby no sé si es importante que lo sepas pero básicamente también es una relación entre compañeros de manera laboral las cosas van fluyendo van sucediendo después de haber sido a tomar ponerse borrachos y bueno situaciones es una historia más del montón sí Strabble's Baby bueno estas son algunas de las recomendaciones manga recuerden que es mi punto de vista personal y si ustedes están interesados que hable particularmente más adelante del mundo del yo-yo el biel y del mangua porque del mangua es un mundo impresionante que si sos fanática del biel y el yo-yo no podés escapar de ese mundo y ya lo vamos a hablar más adelante también bueno estas fueron un poquito de las recomendaciones biel y yo-yo de los mangas que se han publicado últimamente en físico en nuestro parque bueno como habrán visto el domingo el viernes mejor dicho salió esta edición de Berser que la verdad que a mí me defraudo un poco me sentí digamos no bueno ustedes lo vieron en el video fui totalmente esperas y bueno el momento de ver esta edición pero no me gustó gente como ya dije bueno gente ahora vamos con los próximos lanzamientos manga que van a ser el viernes próximo o sea el viernes 2 de febrero obviamente del año 2024 tenemos 3 nuevas series por parte de Panini Manga siendo la primera los diarios de la boticaria este manga que está basado en una novela y actualmente continúa publicándose en Japón y bueno y también tiene un anime en Crunchyroll la otra serie es There's No Freaking Way El Villor Lover Unless que es un yuri digamos de comedia que también actualmente continúa publicándose en Japón y también tenemos Mabataki Yori Hayaku también que es un seinen digamos de deporte más precisamente de deporte de contacto o sea de pelea y bueno también actualmente continúa publicándose estos 3 tomos gente salen digamos el viernes próximo los 3 juntos en 8 mil pesos cada uno y también tenemos el box set de Banana Fish que viene con los 10 tomos los 10 volúmenes en una cajita con aquí estamos viendo en pandera que la verdad que se le ve bastante bien por ahí si querés comprarte todos los volúmenes y nunca leíste Banana Fish y que en vez de gastar uno por uno te compras los 10 tomos en esta cajita y listo en el módico precio de 70 mil pesos y el último lanzamiento y el último lanzamiento que tenemos por parte de Distrito Manga es este manga llamado Pies Descalzos una historia de Hiroshima este manga seinen durísimo gente lo va a publicar Distrito Manga en 4 volúmenes con el precio de 20 mil pesos me encantaría poder comprar este manga porque es un clásico pero bueno lamentablemente creo que 20 mil pesos hoy en día duelen bastante y bueno y más por ahí si es en mangas pero bueno creo que a nadie le gusta en el tema de los aumentos porque la verdad que se hace cada vez más difícil poder acceder a comprar algún manga este tipo de ediciones o los formatos más grandes los formatos de lujo creo que por ahí me encantaría poder coleccionarlos y tenerlos en mi biblioteca pero creo que los precios se fueron a las nubes aquí en Argentina sube todo todo sube pero lo que no sube gente son los sueldos lamentablemente y el hecho ya de poder comprarse un manga gente ya sea un formato B6 un formato tanco bueno un formato a 5 o cualquiera sea creo que hoy en día aquí en Argentina ya es un lujo una lástima que no nos podamos dar el gusto de comprar algo que nos gusta algún manga gente no es comida no es es un manga un gusto que uno tiene digamos por leer algo por dibujar por ver una historia algo así sea tan tan caro pero bueno ya vamos a ver cómo sigue esto espero que este no haga mucho su solución y espero obviamente que Panini no aumente porque si Panini aumenta creo que ya nos vamos todos gente cerramos todo y nos vamos a la miércoles pero bueno gente espero que este video te haya gustado ya sabes que cualquier comentario sugerencia o duda me los dejaste en los comentarios de este video y no olvides suscribirte al canal activar la campana para no perderte ninguna de las próximas novedades manga video de todos los martes tenemos también las novedades de los viernes y bueno obviamente aquí los domingos como hoy día te traemos también este video así que bueno gente les hablo de Marcelo y nos vemos en el próximo video chao chao Gracias por ver el video.